Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo se que acabo de conocerte, y es muy rapido pa tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tu tranquila dejate llevar, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, mami que me estas haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me escape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente esta imaginándome el momento, el lugar, perdoname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tu y yo vamos a llenarnos de placer el mar, lo que me pidas yo lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a donde llego tu dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te diga déjate llevar, una aventura de guardar, ea, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, 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 si no me puedo contener, no me puedo contener, ya que conmigo sin ver la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo se que acabo de conocerte, y es muy rápido pa tenerte, yo lo que quiero es complacerte, Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura No me puedo contener Long delivery into the box Buffalo keeper's come a y look In calls and claims quite easily Put his hand out just to see ¡Gracias! 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 ¡Girl you wear the sunshine when it rains! And you're taking all my stress away How you put a smile up on my face When I'm with you No return trip, just one way Girl When I take it to paradise When I'm looking into your eyes All I'm seeing is clear blue skies I just wanna spend every day Put your love in the heart on me Can't believe this is my real life Underneath the sun We ain't in no parade You make every day of holidays Then we can take the story We might want it only Let's make everything a holiday A holiday Ay-yi-yi, ay-yi-yi, ay-yi-yi 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 My holiday And by the first down low, I put it shot Pousing off the defender They're able to be treated too silently Trying to keep their momentum offensively That was swung in Like a ball I think that he surprised me I don't like the ball to hit that hard or that clean one And shoot 80th man of action in our 10th row The first down low, I put it shot We think Ay-yi-yi, ay-yi, ay-yi, ay-yi Say can you see a holiday? A holiday Yeah Holiday 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 Underneath the sun We ain't in no hurry You make every day a holiday We can take your story Be my one and own Let's make every day a holiday A holiday Good day 땡 Love Do I Do